Nunca fuiste lo que yo buscaba, solamente improvisabas tu locura, me encantaba Las sonrisas no sobraban Solo éramos dos inexpertos y el amor nos daba miedo Pero era tan perfecto, casi siempre lo recuerdo Pues volví el divertido, mi aburrido itinerario Y me duele haber perdido, este amor extraordinario Lo mejor que he vivido, deberíamos intentar el otra vez Como ves, sé que ahora nos irá mejor que ayer Todo sucedió sin ser planeado Un amor apresurado que surgió así sin pensar Que duro fue terminarlo Pues volví el divertido, mi aburrido itinerario Y me duele haber perdido, este amor extraordinario Lo mejor que he vivido, deberíamos intentar el otra vez Como ves, sé que ahora nos irá mejor que ayer